¿Alguna vez te has preguntado acerca de esta cosa en particular? Y que al final descubres que esa cosa es verdadera. Esta cosa a la que nos referíamos hace un momento, está pasando ahora, y nos destruye a todos. Alguien tiene que detener esta cosa. Y ese alguien, eres tú. ¿No pensaste que iba a ser así de fácil, o sí? No creo ser el elegido. No creo ser la persona indicada para detener a esta persona. Tú eres esa persona. Ahora toma mi mano. ¡Corre! Para cada acción, hay una canción que guarde y cuesta. Y yo soy esa reacción.